Tremendo el sonido este, ¿eh? El rayo McQueen Es el rayo McQueen, es el rayo Leira El Garra ¿Por qué te taparás oído Pati Escampo tanto, eh? ¿Qué vas a armar, Pati? 48, 75, 45, 22 48, 75, 45, 22 48, 75, 45, 22 Hola, Zamaniego Están los corzos Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Tremendo, 12,58 Casi la clase 7 La vieja putea mi pasar Ruge el B8 de manera inmortal Besodor, locura y demencia No me podrán nunca alcanzar Ocho cilindros para alimentar